Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Manuel Vázquez Prada, el menor es compañero de clase de la adolescente en una institución pública del municipio. En la investigación se evidenció por nuestro gaula que la víctima era compañera de estudio del extorsionista, quien la registró en videos en momentos de intimidad. El alto oficial confirmó que el joven exigía 150 mil pesos a cambio de no publicar fotos y videos íntimos de la menor, quien tuvo dos intentos de suicidio por la presión ejercida por el adolescente. La preocupación de esta joven llegó a un extremo en que se autolesionó en dos oportunidades, llegando a contemplar hasta el suicidio. La Policía Nacional evitó el suicidio de un adolescente de 15 años que venía siendo víctima de una extorsión. Vázquez Prada reiteró su mensaje a los padres de familia para que ante casos sospechosos o situaciones similares, den aviso inmediatamente a las autoridades para evitar la consumación de la extorsión o que haya un desenlace fatal. La Policía Nacional